Si logramos mantener esa distancia Tendríamos de casi asegurado la plaza europea Ya fuera Champions o fuera Europa League También es curioso que aún tenemos una diferencia de goles muy buena Pero somos el más goleador y el más goleado Es brutal porque la primera parte de la liga fue nefastísima Y pringamos muchísimo en goles Pero bueno Venga Vamos a por A por este San Etienne Que no recuerdo cómo quedamos en la ida Sí, sí, este partido ya empieza a ser clave Si lo ganamos nos alejamos de Langers Sí, sí, es curiosísimo O sea, no tiene nada que ver con la realidad O sea, de hecho He estado viendo cosas ahora De hecho estoy siguiendo un poco la liga francesa A base de De empaparme un poco para hacer este modo carrera Y por ejemplo te encuentras Equipos como el Lens Que son ahora mismo una revelación brutal Y el Lens aquí en este juego es pésimo O el San Etienne Que no lo está haciendo mal En la realidad Y aquí ya ves Y en cambio nosotros somos lo contrario O sea, el tiro dentro de la realidad Está media tabla hacia abajo Y aquí ya ves Pues deberías No sé qué tal está en el En el pez, tío Pero siempre podrías probar Hay una carrera Que por cierto, no te he preguntado Creo que He visto tu tuit Pero ahora no sé cómo No sé cómo estás, tío No, qué mal Qué mal el pase Traoré, tío Básica aquí Llevándose por delante Al rival A ver Que ahora no se vuelvan pelés Que esto pasa A dos por tres Vale Venga, dale Uff, qué bestia que está ahora Madre mía Madre mía Sí que le tenemos que dar más minutos A este chaval, eh Te juegas estará en octavos de Champions Esta es aún la fase de grupos, ¿no? Que habías pinchado contra Daneses nostras Ni daneses, daneses, daneses Sí, es mitilian No sé cómo se pronuncia Mitilian Mitilian Sí, sí, Traoré es una bestia, tío Todo por culpa de Jotagarich, ¿eh? Que lo tiene en su En su modo carrera con el París Yo lo iba yendo que ha hablado Un Traoré Y de un Traoré Pero no sabía A cuál se refería Porque precisamente No es uno de los apellidos más Más raros Del mundo del fútbol Y Uff, madre mía Madre mía Él lo tiene subido a A 85 Aquí aún está bajito Aún está Ahora mira Vemos qué media tiene Pero vaya giro Vaya giro Y vaya pepinaco Sí, señor Creo que tenemos relevo De futuro, ¿eh? Para el huicho Traoré reivindicándose a saco, ¿eh? Es en plan Que el huicho está muy bien Pero Where's my money? Tengo que pensar en En renovarlo bien Cuando termina la temporada Porque Me sale que estaba contento Pero que Que el contrato no le convencía Y la verdad es que cobra muy poco O sea Para lo que es Para lo que es De futuro Me falta Me falta Foguearlo un poco Y subirle Subirle ciertas cosas Pero El tío es bueno Sí, sí No tengo pensado Tirar de mercado La verdad O sea Ahora lo que queremos es Decidir si Si le damos más alternativas A A Pusen O si vamos a por A por un segundo portero De verdad Alguno que Que sea Pues eso Nuestro neto Particular Y mira Okereke Okereke También es una bestia Parda Toma Okereke Lo compramos Para Precisamente Para sustituir A Huillo Cuando no habíamos Probado demasiado A Traoré Y Lo bueno La potra que tuvimos Es que Como segunda posición Tiene extremo izquierdo Y lo hemos movido A la banda Lo bueno es que Lo podemos recuperar Hacia Delantero centro En cualquier momento Y es un tipo Que es brutal O sea Ahora porque Lo saca Ya de titular Pero cada vez Que lo saca De banquillo Cada vez Que ha salido De suplente Ha marcado Siempre Sin falta El tío Es como Es un metrónomo No falla Es fiable El tío Pero bueno Estamos contentos Con esta plantilla Habrá que ver Si es suficiente Para Para jugar Liga Y Europa Y todo lo que haga falta O si Nos vamos a quedar cortos Eh Vale Creía que no Nos quitaba la falta Vale A ver Que mal chutada Tío Y vaya potencia Ahora no sé No sé a qué venía No sé si hay mucho Mucho delay Entre el chat Y las imágenes O qué O Porque ya no me lo comentó Un espectador Que tuve por aquí Pero luego Revisando el vídeo En principio Solo hay un delay De Entre que envías El mensaje Y yo lo recibo A no ser que esté Muy muy atento Al chat De unos 4 segundos O sea No es muchísimo Ahí hay Esa diferencia Pero Eh De Almeida Tío Ay Va De Almeida Oh De Almeida No No tengo No es él Es Adley Es un Centrocampista Que estaba ya En el Jorondens Tiene mucho Mucho potencial Y la verdad es que Me está dando un resultado Muy muy bueno Pero sí que Se parece al Al pelo que tenía Gorgarán Sí que es cierto Ah Fuera de juego Pero no es él No es él No es él Más que nada Es imposible Que fuera él Porque Esto se empezaba De cero Con el Barça Era la 24 25 Creo que era Y era un Un tío que era un Era un Regen De Luis Suárez Aquí en el En el FIFA Cuando se retiran Vuelven a aparecer En juego Con la misma Misma posición Misma nacionalidad Misma fecha de nacimiento O sea Mes y día Con el mismo Potencial que tenían Al retirarse Creo que es Y No cuadran del todo O sea No son exactamente Idénticos Pero tienen Tienen una subida Brutal Pero sí Sí el peinado Es el suyo Es el Lo que es Es más narigudo No sé si es la cara real No lo tengo claro Porque se parece Bastante al de la foto Pero no Una de dos O no la han clavado O no es la real Pero sí Sí el peinado Es total No pero El factor Pedazo de Olé Mirad Qué bueno Qué bueno Ahí Ahora me he acordado Que quería mirar El portero Contra lo que hemos jugado Era Omblén Me parece Espera Tampoco era muy bueno Pero Jonas Omblén Es suizo Potencial 81 y 77 Pero 11 millones Se nos escapa De mucho Muchísimo Solo tenemos 4 millones Para fichar Ahora mismo A no ser que Bueno Más lo que saquemos De la narfa Pero bueno Estamos ya En modo Apisonator Va que hacerlo bonito Por eso Ha sobrado Pero bueno Traoré Con Con dupla De goles Venga Pasamos a la segunda parte Vamos a ver El resto de resultados Y el olympic Pincha Se le está yendo A la lía Aquí Al olympic Y el liza Creo que es También de los que tenemos Más Más cerca Por debajo Pero sobre todo Nos interesa Que pinche Que haya pinchado José Me dio el nombre Ahora Elangers Perdón No me salía Sí, sí, sí Hombre No, pero ya está La final Ya está Ya está certificada Aunque ahora no sé A qué clasificación Te refieres Si es la de Champions O bueno Europa No la vamos a dejar En Champions Porque No lo sabemos seguro Madre mía O cree que Pues sí Matemáticamente No sé cuándo será Habrá que ver Ahora cuando termine El partido Lo miramos Bueno O cree que Me gusta Porque de extremo Es justo lo que necesito O sea Es un tío rapidísimo Y que tiene Tiene esta Gardela Que le pega Genial Y lo de que Pueda hacer las dos Funciones Tanto de extremo Como de delantero Centro puro Me vale muchísimo Y encima Tiene potencial O sea Va a subir aún más Con lo cual Arriba Vamos bastante Servidos Y ahora estoy pendiente También de un Chaval de la cantera Que tiene bastante Potencial Es un extremo Juraré que es Derecho puro Lo cambié Izquierdo Porque Antes de Saber que podía Reconvertir A Gol Sí Vamos Palizón Al San Etienne Víctima Propicia Hat-trick De Traoré Y Pepo Generoso Podría haber Chutado él Pero mira Sí, sí Estamos en modo Berserker O sea Sale todo De hecho Lo mide ayer Si no Si habíamos cambiado El nivel de dificultad Pero no Nos seguimos en leyenda No es el máximo Aún no No me atrevo a dar El salto del todo Porque la verdad Es que A ver La ley francesa Es lo que es O sea Equipos como El San Etienne Aquí Pues Son Son facilones Visto Siempre Siempre Amable Siempre Amable Que 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 bueno Que es Llegando aquí Saludando A lo grande Imbatible En el Pez Que es El máximo Porque Yo la verdad Es que He jugado Muy poco Y creo que Esta temporada No he pasado De profesional O algo así O sea De El que no es El aficionado Uy Vaya Yo es que Con el Pez Sufro de lo lindo Con cualquier Con cualquier Dificultad O sea No Acabo de encontrarle El punto A A como hacer Los giros O sea Me cuesta Mucho Ah o sea Tiene Es un Un modo de juego Que se desbloquea Si gana Seguís partidos Esto si que es Curioso No conocía yo Este Este detalle Que bueno Pero ya os digo Que Que Pez me gusta Me gusta Como se mueve Y tal Pero Una vez Estás acostumbrada Al FIFA Yo porque Aquí le he bajado La velocidad Un poco Que si es Sin ser Evidentemente Lo que es El El fútbol Que propone El Pez Pero Me encuentro Con que Los jugadores Tardan siglos En girar Si 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 Pisto Si Entiendo Lo que Dices Lo que Pasa Es que Nunca había Visto Que En un En un Modo Offline Desbloquearas El nivel De dificultad O sea Que Tiene Cierta Lógica Pero Pero si Si Les cuesta La vida Dar la puta Vuelta Es que Encuentro Que Tiene muy bien La física De los Choques Del control De la pelota O sea Es como Más orgánico Pero luego Tiene detalles Que dices Como puede ser Que Griezmann Por ejemplo Por poner un Ejemplo así Al azar Que es un Tío ágil En el Pez Parezca El hermano Cojo De Frankenstein Y otro Venga Va Si No pesan Pero el año Mejorando bastante La sensación De Patinaje Sobre hielo No está Como en otros O sea Aquí Lo mejora un poco La física Si es En estar A la altura Del pez Pero ya te digo Solo que el pez Tuviera Un pelín más De agilidad En los giros No con todos Los jugadores Sino con los más Ágiles O sea Messi tendría que ser Por ejemplo Muy bueno En el regate En corto Con Con los toquecitos Y tal Que ya están ahí Pero lo que es El giro Recibir de espaldas Y girarte a portería Es Al menos para mí No juega tanto O sea Tampoco puedo decir Que sea así Cien por cien Pero Pero me encuentro Con que Recibir una pelota De espaldas A portería Es perder la pelota No sé si os pasa A vosotros Vosotros sois más Más expertos En esto Y A lo mejor me decís Pues no No es así Tío En plan Eres malo Y ya está Que también puede ser A ver A ver Vamos a subir Este aquí MCO Y Le vamos a dar Un ratito A A A Al chavalín Este Y en instrucciones Le decimos A Oden Que Suba Si 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 Imagino Lo que si he visto También Y claro Es que Son vicios adquiridos Del FIFA Que si que es verdad Que el proteger la pelota Funciona mejor Aquí últimamente Tienes el L2 Que Estás de espaldas Pero Hay jugadores Que te la quitan O sea Que es imposible Se alterna Entre Es imposible Quitárselas La CPU Según como Y que es imposible Que tú la defiendas Contra la CPU O sea Vale Pero si Claro Es que son Al final Son juegos diferentes Y Es lo que hablamos He visto El día De 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 la charla En Sin fin Joder Ya me estoy pasando Aquí Que a mi Yo preferiría Que me gustara Más Más el pez Es que A mi me das Todo este Envoltorio De retransmisiones De 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 Camisetas Y todo Bueno Camisetas No porque te lo puedes Descargar en el pez Pero una mezcla Un pelín de Un pelín más de velocidad En el pez Y más licencias Y más licencias Bye bye FIFA Forever Veremos lo que sacan también Para Para la siguiente generación De consolas Y en el En el nuevo pez Y tal Y bueno Ahora que parece Que ya se han echado Atrás Con lo de la Superliga Parece que no No tendremos que Sufrir Por quien sale En portada En el FIFA 22 Que ya corrían Por ahí Cachondeditos Con Con Niomo No sé Quién era Del Getafe En portada Sí 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 Eso también O sea Que fuera Que fuera más chulo Por eso te digo Tendría que hacer Un solo juego Una fusión Estilo Dragon Ball De juegos Y Y Palante Sería Sería estupendo Venga A ver si termina Este partido Que ya me está Sabiendo mal Y todo No salgo Ahora A simularlo Porque Soy anti Simulaciones Y no Luego no tengo El resumen Si no Que como aquí Uno es el friki De El hilo De Twitter Uy Ey Buscad el penalti Ahí Uy yo Que ahora No sé Está a punto De batir El récord De De anotación De la liga francesa O sea El nuestro Huicho Esta que se sale Y Venga va A ver si termina Este partido Y Creo que con este Terminaba el mes Y ya pasaremos A mayo Veremos A lo mejor Ni que sea Un partido Más Sí señor Ya está Vale Ya como sabéis Me callo Paso el chat Escrito Y dejo esto En silencio Para Las repeticiones Vale Nos vemos Ahora En el chat Escrito Y ya pasaremos Y ya pasaremos Y ya pasaremos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.